Quiero acompañar a Camus en la definición de que todo lo que aprendió de la vida en serio lo aprendió en la cancha de fútbol. Camus era arquero, el arquero es quien más angustia soporta en ese drama que es un partido de fútbol. Pero el fútbol significa muy bien un drama tragicómico, pero un drama al fin. Es eso lo que a mí me gusta del fútbol, no el simple partido. Por peor que sea el partido, me gusta mirarles la cara. Si voy a la cancha, generalmente más que seguir a la pelota sigo tipos que no tienen la pelota. Pero el drama está allí donde la pelota no está y hay que ocupar un espacio. Y en el fondo de lo que se habla allí mismo también es del poder. Vivió exiliado en la última dictadura. Residió en Bruselas y en París. Sus notas desde el exilio podían ser una historia de la Coca-Cola o la celebración de la existencia de una publicación satírica como El Pato Encadenado, nacida en Francia en 1916 y sobreviviente hasta de la ocupación nazi. Sí, él estaba en Europa cuando la dictadura. Y tal vez, como siempre lo dijo él, yo no tenía motivo para irme del país. Pero me quedé. Me quedé en Europa, no quería sufrir bajo una dictadura. Y después sí, ya después ya no pudo volver porque colaboró en el diario de los exiliados. Realmente fue uno de los que más colaboró. Bueno, él siguió viviendo en su mente como si viviera en Buenos Aires, con sus personajes. Y lo vemos por los libros que escribió ahí en Europa. Y ya él había ganado el mercado europeo. Él colaboraba también en Italia, en un diario importante. Y sus artículos gustaban mucho y sus libros empezaron a traducirse a todos los idiomas. Cuando vino por primera vez a visitarme a la ciudad de Essen, en Alemania, bueno, yo por ahí le pregunté, digo, pero ¿y cómo te arreglas en Bruselas? Él estaba viviendo en Bruselas. Dice, mirá, me dieron un puesto de contador de patos en el lago de Bruselas. Dice, porque cada vez que falta un pato, los belgas lo reponen a la noche. Entonces yo voy a las 12 de la noche y cuento. Por ejemplo, son 100 patos. Si hay 98, digo, faltan dos. Al día siguiente lo reponen, la municipalidad, para que siempre haya el mismo número de patos. Dice, pero siempre, siempre, siempre había 100 patos. Siempre, no faltaba ninguno. Entonces dice, yo pensé, me van a dejar sin empleo porque nunca roban un pato acá. Entonces, bueno, hablé con un compañero peruano y le dije, mirá, llévate tres, cuatro patos por noche. Bueno, y entonces se hizo así y le, siempre, yo decía que había 97 patos, 96 patos. Y entonces, bueno, y con esos cuatro patos siempre hacíamos una comida de camaradería latinoamericana. ¡Gracias! ¡Gracias!